La elegancia y sofisticación se apodera de tu hogar, si quieres sorprender a todos tus familiares y amigos en esta cena, tanto la de Nochebuena como la de Año Nuevo, hoy Pura Vida te da diferentes opciones para decorar tu mesa. Claudia nos va a enseñar cómo debe ir tanto los cubiertos, las copas, los platos, aquí atención. Esta es una mesa de etiqueta, van los cubiertos primero, el de postre que va a los extremos, después va el de segundo, el cuchillo y la cuchara para la sopa que es lo primero que se toma. Acá están los platos, las vajillas completas con la servilleta y su pequeño detalle ahí que le da su toque elegante. Y bueno, las vajillas que nos pueden faltar, cada una tiene su función especial para el champán, para el vino o ya sea para el agua o otro refresco que esté tomando. Y la decoración, que es indispensable en la mesa, tenemos este hermoso centro de mesa que es un candelabro. Bueno, esta opción es la mesa navideña, el mantel tiene un detalle muy especial, el dibujo que tiene y bueno, los platos también en combinación de dorados con rojos y blancos. Y así completo, como lo estamos viendo, con todos sus cubiertos, todas las vajillas y bueno, decoración que necesite la mesa. Esta es otra opción, es una mesa navideña también, combinando ahora los colores rojo y blanco que también le da un toque más clásico a la mesa. Combinado también con el cristal, que como es el candelabro que tenemos de decoración y bueno, la mesa completa, sus platos, sus vajillas y cubiertos.